Conocí a Messi en persona Fui al partido de Argentina contra Polonia En la zona VIP hasta que vi salir A Messi, no podía creer que lo tenía Justo al frente de mis ojos, estaba muy Pero muy contento, me puse nervioso Porque lo vi venir y ahí estaba A simplemente 5 metros de mi, pero bueno Salieron los jugadores de Argentina nuevamente Empezó la cuenta regresiva y ¡Empezó el partido! Mientras miraba el partido me di cuenta que tenía Auxil al lado mío, o sea no podía creer Y de repente pasa esto ¡Final para Argentina! Lo va a tirar Messi Sí, Messi falló el penal Pero después El partido terminó 2 a 0 Con triunfo de Argentina y amigos Puedo decir que yo vi jugar a Messi